hola qué tal mi gente bienvenidos sean todas una vez más a mi canal bingos mcguire para este día 23 de mayo voy a dejar de estos números que son de manera global que es decir válido para todos los países para no aburrirnos pues estos van a ser para hoy 23 de mayo que así que va apuntando tus numeritos para el día de hoy porque ya tenía varios días sin publicar pero recuerden que yo publicó todos los días sólo para miembros gol ok número 81 tienes probabilidad para salir el día de hoy válido para todos los países ok si usted desea el número específico recuerde la membresía mensual ok para miembros gol obtienen los números específicos para cada país por ejemplo si usted desea pagar la membresía y darle unirse puede darle ahí en el botón dice unirse y usted verá los beneficios exclusivos por ejemplo yo voy a subir un vídeo que ya está desde desde tempranito números para el caso de los clientes que están en nicaragua sólo lo pueden ver la gente digamos de esos números aplica para nicaragua números para eeuu pick 2 pick 4 son números ya están en ese vídeo número específico que hay gente de costa rica se les da número sólo para costa rica si hay gente de república dominicana se les orienta los números específicos para cada país pero estos son de manera global al público ok en otro número para el día de hoy es el número 91 ok vamos ahora darte otros numeritos déjame ver que tengo por acá números para hoy 23 de mayo y cuarto numerito ojo a este número 89 ok 89 otro número este está muy fuerte ok número muy fuerte 89 ok tengo un número de seguimiento que lo brindé para nicaragua exclusivo para nicaragua escuchen bien número de seguimiento por tres días ok a partir de hoy si desea saber cuál es te invito a unirte no es obligado que cada quien se une con su espontánea voluntad hay uno les parece a otro no si desean sólo ver números públicos eso ya queda en dependencia de cada uno de ustedes ok pero si deseas unirte a la membresía gol mensual lo puedes hacer ok para aquellas personas escuchen bien para aquellas personas que no pueden pagar por por tarjeta les dejo el número de whatsapp que es de bingos maguire ok aquí ustedes podrán realizar el pago por billetera móvil es el número 77 33 77 48 y ese es el número de bingos maguire ok aquí sólo exclusivo para gente de nicaragua que no puede pagar por que no puede pagar por tarjeta que desde aquí de la membresía de youtube lo pueden pagar así por billetera móvil ok este billetera móvil para que quede claro que usted manda un mensaje ahí y dice en el mensaje que está interesado en pagar el vip o la membresía de bingos maguire para obtener todos los días los números ok específicos para nicaragua repito 77 33 77 48 usted envía a ese mismo ese mismo número envía el whatsapp y ese mismo número en la billetera móvil se realiza el pago envía el comprobante y listo pasa a tener derecho a recibir los números todos los días son 14 99 dólares digamos 15 dólares que vienen siendo 550 gordos la mensualidad que está así que bueno otro numerito para el día de hoy ok es el número 67 ok estamos un 23 de mayo número 67 numerito para el día de hoy otro número para hoy es el 69 69 otro número 12 ok 12 déjeme ver cuántos numeritos ya van y para el 89 que ya había repetido el 69 bueno pero por algo ya lo repetimos que ella sí que bueno ojo ella este número faltan dos numeritos nada más el último numerito que hace falta es el número 97 ok para 23 de mayo y estos números son para todos los países ok aplica de manera global así que bueno deseándote para hoy pues mucha suerte y a cantar ese bingo positivo mi gente no olvides suscribirte y compartir este vídeo con más personas invito a unirte al canal si así lo deseas si no sólo dale tu like compártelo suscríbete coméntame tu país saludito para la gente de nicaragua costa rica venezuela república dominicana gente de florida que juega pico la powerball mega millón todo eso usted lo recibe pagando la membresía que hay todos esos sorteos millonarios por eso usted debe que lo publique ayer suerte y bendiciones para hoy chao chao